¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay una traducionalidad de Estados Unidos. el grupo en el país y se han resultado, el grupo en el país, el grupo en el país. El país se sienta que él se sienta en el país, en el país y en la cultura. Y después, lo que se está preguntando, es el grupo en el país. Porque el grupo en los dos de los derechos fríos que tienen al país y de los derechos de los derechos por el país. Así que tratamos de muito grande y ser de condenadores. Las preguntas que el grupo se repite hacen un derecho a la ley para la ley. Podemos un estado a los derechos, la capitalismo, a la ley para la ley, Yaweliba siyasib badan o marcasi ka sojeda gobaladasi iaweliba kuwa aanka sojeda in ba Ayaa umu qatah midir kaiskusi shere reysa Yedoo sha'ab kono ayku adkaisan ayaan Go aanko di adkaha Ea marki e horoba ayku billa bintibad baxa yaasha Ayyedoo dad badinin la laayay Ida maduna aysan ukela abayelaynin Ulimo udayal balin yaro hawwean iya qiyal O ayaa dheksan ayaan xabaddan nollol Hadana uaxa aykusi adkaisan ayaan Inaysan gabihan baddoonaynin inay hostagan somali lan Ayyena jihien lul somaliyat iya dhoodadku ay huwa jihien Aalan ka dauladaa fadraalka somaliya O qebi ahamba Gaiyiga somali lan na anlaqa augalain Iya qobaha marcasi ay kataliso Maamul ka somali lan Taawadiyal qoda badhaa siaiaia bribamish kainna uguuddan bayye Tani ya bidka xiga intan ka kul maynan uaxan edhe kata gaina Amaan Allah